El primer día llegando al negocio Me pasa una cosa cabrón Después de andar contigo porque la vida me dice Que nunca ande contigo Bienvenidos a mi vlog 125 Qué malo es llegar al aeropuerto y no irse Los que se van son los viajeros Se van para Madrid Para con Ipsalia y con David Van para Pamplona Y New York también Así que nada Nos vemos en tres semanas En dos semanas Se quedaron Nosotros nos quedamos Nos vemos Papi se va a dar como es Dos copas diarias La primera y la última Las del medio no cuentan Es viernes Son las 5 de la tarde Dejamos a papi y a mami en el aeropuerto Juliet la dejé con las nenas anguiando Desde las 3 de la tarde Y estamos en Waves a las 5 y media de la tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es, así es, hoy es viernes ¿Tú no estás preña? Bueno, pero ¿y? Se supone que tú estés en tu casa descansando por nueve meses No, eso es aburrido Estoy aquí para pasarla bien ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú siempre estás en este lugar? O sea, eso es las 5 y media de la tarde ¿Por qué tú no te vas a tu casa? ¿Por qué me invitaron de temprano? Para el happy hour El happy hour especial para empleados Julián también está aquí Pero tiene una reunión aparte Julián tiene una reunión de este negocio No del de nosotros ¿Estás haciendo cosas de tu negocio? ¿Estás haciendo cosas de nosotros? ¿Qué estás haciendo? ¿Hay chavos envueltos? No, pero si grabaste y se veía todo De tremenda discreción ¿Valtender? ¿Valtender? ¿Qué quiero? ¡No, no, tú existes! Y tú también Y tú te pones la camisa todavía por dentro Parece un golpista Los dejamos en su reunión Nos vemos Me voy para afuera a beber Salud Yo pensé que faltaba un ojo Si llegan a ser que estos dos no venís ¿Por qué? ¿Por qué? Amor y... Entonces es la corista La que salga siempre en la corista Ok, ¿por qué ustedes llegaron después de Elaine? ¿Por qué? ¿Qué ustedes estaban haciendo? No sé, ¿no? Estaban con otros Las cogieron Viene un hombre tan sensual Que viene un hombre sensual Búscame la cepilleta, dame la cepilleta Te estás babiando ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién está? ¿En serio eso? ¿En serio? ¿Eso? Te devuelvo la cepilleta No, no la quiero ¿Cuánto llevamos aquí? Una hora, una hora Ni tanto 30 minutos Llevamos 30 minutos Y tú no te has sentado Has estado parada ahí Desde que llegaste Cosas de preñaja ¿Quién está acá? Esto es una madre moderna Acaban de llegar oficialmente de la reunión Tú no ¿Vas a buscar a Yaricel? Y a cambiarme Cámbiate, cámbiate esa camisa Vamos, vete Oh, lo consigues en 10 pesos la promo Te lo vas a comer, mamá Dile ahí ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 7 y 40 ¿Quién se tiene que ir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eres tú? No ¿Eres tú? ¿Eres tú? Permiso Permiso ¿Quién se tiene que ir? Tú Mira quién está aquí Tú estás aquí Ahí está Ahora que ahora hay Ripi Ripi ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A las 8 y media Paola da clases por internet Da clases de chino De inglés De inglés De chino A chinos A chinitos Y Ramón está en dos carros Así que no se tiene que ir para casa Si quieres más información Le pregúntale en su Instagram En su Instagram Búsquenle Porque también otra gente Puede dar clases ¿Verdad? Ella da clase De la que da J-Lo ¿Cuál clase que da J-Lo? Ah, sí, mira La del Super Bowl De tu De tu Toda clase de tu Esas son más tarde Esas son más tarde Y más caras Mira Esa es privada Esa es a ti nada más Adiós Con el corazón Con el corazón de verdad Con el corazón de verdad Vamos a jugar Ahora es que vamos a vacilar Yeah, baby Llegaste Llegaste también Ok, me voy Me voy Me voy ¿Va a trabajar? Es verdad Me voy ¿Te quedas? Me voy ¿Te quedas? Me voy ¿Se quedan? No, vamos contigo ¿Te hay taquilla? No tengo taquilla ¿A qué pregunta? ¿Qué le ha pasado Si el janguero se iba a acabar Porque yo me voy No, cabrón Lo triste que es Que todo el mundo Se quede jangueando Y yo a trabajar Paola y yo Estamos bien clavados Trabajando hoy Por lo menos me gusta Lo que estoy haciendo Siempre me trae por la tarima Pero esta última integración La vamos a hacer En el film Refill Ah, le gusta el refill Bueno, oficialmente Terminamos La serie del Caribe Viene, viene, viene Corillo Terminamos esto Terminamos esto Me voy para casa Doble, bye Ahora nuevamente Para donde el corillo Las dejé hablando Y todavía Están hablando Y te estás pasadita ya Dos horas Siguen bochinchando ¿Cuántos bochinches hay? Muy buenos días Boletas Estamos de camino Encontrarnos con parte del combo Empezamos Empezamos Tú estás Tú no estás ready ¿Qué pasó? Te ibas a meter Te ibas a meter La alita en la boca Y no Y no Estás ready ¿Estás ready? Ready con la boca Embarrada En salsa Hay que ir a San Juan Para ver a estos tipos Ya lo bajamos Ahora es seis veces Al año Nos vemos una vez Al mes No Una vez cada dos meses Nos vemos Nos cansamos Bueno, estábamos viendo demasiado Vida de padre Comanse a algo Comanse a algo Algo online ¿Pero tú no estabas a dieta? Sí A dieta de graso ¿Cuál es la keto? Que tómalo como Estamos hoy con una visita especial Directamente Desde Guaynabo, Puerto Rico Con ustedes Marina La niña más bonita del mundo entero Oro, yo soy la niña más bonita del mundo entero ¿Cuál es el trabajo de Tito y Julieta? Que ella se dedica, Marina Mercadeo ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes qué es mercadeo? Claro Es muy difícil para explicarte Acaba de llegar un nuevo integrante a la familia Venga acá Esto no cabe aquí ahora Carne frita con salsa guayaba Y papa con queso El primer día llegando al negocio Me pasa unas cosas, cabrón Después de andar contigo Porque la vida me dice Que nunca ande contigo Vengo a tu jodio negocio Acá en Guabate Me estaciono Y te llamo y te digo Papi, consigue un partito a mi casa Y yo le digo Mira, tengo uno al frente quizás No, no, tranquilo Estoy estacionado ¿Qué es aquí, tío? Una clase de guayaba con mi, mami Papi ¡Clacay! Ahí, nuevo Acaba de sacar del tío El primer Este tipo tiene que la meter el culo por fuera ¿Qué pasa? ¿Tienes antojos de preñada de mac and cheese con lechón? Tienes bolitas de mofongo Bolitas de mofongo Pero yo me diré la bolita de mofongo Y los mac and cheese con lechón Y tu dieta, ¿dónde está? Bolo en canto Bolo en canto Ah, ya ¿Eres super dopler? ¿Eres super dopler? El problema, si eres pana y pides comida Te pasan estas cosas Le llegó la comida a Dani Y Julien no te deja comer hasta que le tomemos fotos Vamos a tomarle fotos Se te va a enfriar, se te va a enfriar Le estoy bien seguro Si tú te trepas en eso Dice como cuando se paró en el Empire State Building ¿No lo puedo usar, Marina? ¿No? No ¿Qué va a pasar si se trepa? Se rompe ¿Por qué vamos a brindar? Por el choque Por el choque Por el proyecto de mayo Por el proyecto de mayo Muy buenos días No sé si les dije Pero me voy de viaje En este vlog no me voy de viaje Pero en el próximo vlog voy a estar de viaje Voy a comprar ropa Voy para un sitio con mucho frío Me voy a encontrar con parte de la gente el corillo Y aparte de la ropa estoy buscando una mascarilla Necesito tener una mascarilla para lo del coronavirus Y me dicen que para los aeropuertos te voy a ponérmela No voy para China por si acaso Esta es la bolsa de ropa que tengo que planchar Me da hasta bochorno de coger Mira esto No venía hace dos meses a planchar ropa Todo eso ¿Tú crees que esto esté para mañana por la mañana? No En dos horas está Me anda una clava de general Pero de general No sé planchar bien Cada vez que yo plancho se ve mierda Por eso la llevo a un sitio para que la planchen Voy a estrujao de ahora en adelante Estrujao Conseguí la máscara para el viaje En serio Me tengo que poner esto durante el viaje El colmo los colmo Made in China Está hecho en China Donde está la enfermedad Esto lo hacen en China No jodas Acabo de hueler Medio coronavirus Entero Chicas a ver La papa la tienes que Obviar Porque la papa Tú sabes Está Tenemos un invento gente Estoy cogiéndome las medidas Porque venimos con una obra No puedo decirle que es la obra Pero pronto se van a enterar Mira este Mira este Con la camisa de Hulk Con la camisa de Hulk Ok Vi una cosa en las redes sociales Tengo una curiosidad Que me está matando Así que vamos a hacer un experimento El segmento de Experimentos Con Alejandro Ok Les voy a enseñar lo que esto hace Este es el video De donde saqué la idea Mi computadora está embarrada Ok Está embarrada Sí Espera Pica la bomba abajo Mete La bomba Con el El resbul ese Y lo sopla Y lo sopla Y se pegó Vamos a hacer esto Yo vi esto Yo no sé si es verdad Si me están cogiendo de bobo Pero vamos a hacer este experimento En estos momentos No puedo morir sin saber esto Materiales Una copa Las bombas Bebida energizante Y el árbol de navidad Todavía está No lo he quitado Mala mía Tenemos la copa Bebida energizante Ok Bebida energizante Yo no sé si es verdad o no Tenemos la bomba ¿Verdad? Le vamos A picar Pum Lo piqué Se supone Que lo meta ahí Que lo meta No sé cuánto tiempo Tengo que dejarlo Lo saco Esto no funciona Ok Lo dejo ahí Lo estoy dejando No digan que esto es una cogida de pendejo De Facebook ¿En serio? Yo acabo de gastar F***ing 40 pesos En jugos Y en bombas Y en vegetales En serio esto es un booster Ok Este no funcionó Déjame ver si los otros funcionan Porque si no me están cogiendo de pendejo El próximo es este Tiro hand sanitizer En el coffee mug Tiro En este caso En el energy drink Le doy vuelta Saco el líquido Y si lo presiono Falte En nada Suena bastante sencillo ¿Verdad? No creo que suena tan complicado Voy a tratarlo Compré una ñuña de esta No es tuya Juliet Es de embuste El hecho De este Vamos a ver Primero iba el hand sanitizer Ok Hand sanitizer Ok Le metes hand sanitizer Le metes el energy drink Lo meneas por un tiempo Llevo un minuto Si este tipo me está cogiendo de bobo Me voy a molestar tanto Lo viro aquí Se supone que cuando lo aplaste Él parta Él parta Vamos a romper la mesa Te vas a romper la mesa Te vas a cortar las manos ¿Cómo que voy a cortarme las manos? Te voy a romper la mesa Se está hundiendo Se está hundiendo Pero ¿y cómo esto no partió? En serio Vea que un momento No vas a salir Vea que un momento Mírate esto Mira lo que él hizo Esto no partió Vamos a hacer este Le metes fruta Tiras el energy drink En el cup Que lo tengo ahí Metes la fruta Ahí Por un buen rato Yo voy a limpiarlo Tranquila Esto es ciencia Mira Ok Voy a hacer eso Como que es embuste Si lo está haciendo Tengo La maldita pera Tengo una manzana Ah Ok Tengo la manzana Le tiro el cooking oil Me parece una dona De Krispy Kreme Llenamos hasta arriba Viene Ahí está Sé que me estás velando Se va a virar el agua Se va a virar el agua Un poquito Pero lo voy a poner aquí Tengo esto Ok Voy a meterlo Ok Lo tengo adentro Pero se está virando aquí Mira tus dedos Por favor Ok Esto es una asquerosidad Yo espero que este tipo No me esté cogiendo de bobo Ahí está Ahí está adentro Yo voy a mí Esto es magia Pero este tipo No va a estar mintiendo No No me atén fe ¿Quién viene? Todos los 24 por la noche Santa Claus ¿Verdad que sí? Ten fe Estoy sacando La tengo aquí Se supone que ella Aplaste Como que No, no En serio En serio Esto Ok Ok Le metí los dedos Estoy sintiendo Que esto es una cogida Pendejo En serio Quizás es que donde él vive El El Energy Drink Es diferente Las manzanas de aquí Son dudas Son boricuas Son de aquí Como el coquí Son fuertes Aquí no vienen las manzanajas Es verdad Ninguno está funcionando Por ahora Vamos al último Este tipo me está cogiendo Pendejo En serio Lo voy a poner Tiro Un huevo Voy a tirar dos En este caso Este tiró Tres minutos Eso no puede ser El embuste Que busque el sartén Más jodido que hay en casa Por si lo daño Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Va un mar de De blanco Si mi cara explota En cualquier momento Le echan la culpa Al tipo ese Lo buscan en las redes Y le echan la culpa Yolida está preocupada De que eso nos puede explotar En la cara Ese tipo no puede ser tan mamado Ok Ahí está el huevo Se está haciendo el huevo Se está haciendo el huevo Se va a hacer el huevo Hay que dejarlo tres minutos Tres minutos haciéndole Ya pasaron tres minutos ¿A qué no sale? Va a salir Deja de ser tan negativa Lo estoy sacando Se ve elasticoso Mira como brinca ahí Aquí está Vamos a estirar el huevo Aquí está Eso no va a estirar Eso se va desborronando Una, dos y ¿Sabes qué? Y esto tiene una peste A cara Esto no está nausea En verdad Este vlog se acabó Este vlog se acabó Para la mierda ¡Fuck peste! Por lo menos le sacamos Una cosa A toda esta mierda Una taza nueva Entonces aquí ya Tienen aquí El ciliputi Papi Por un año entero Dicho esto No le hagan caso A todo lo que ven en internet No todo lo que ven en real En serio Tienes aquí Si Un saludo